Nosotros planteamos al Ministerio el tema de que se retiraran las planjas horarias, pero en municipios mayores de 10.000 habitantes, la necesidad de proteger a personas vulnerables y de que se mantuvieran. Hace falta seguir con esa demostración de corresponsabilidad y de sentido común, no solo cuando se va al centro de salud, también cuando se acude a una terraza, cuando se pasea por la calle. Mantener las distancias, usar mascarilla si no se puede mantener esta distancia física, esta distancia de responsabilidad de dos metros y extremar las medidas de higiene y de limpieza. Hagamos de la higiene de manos un hábito que ya lo tengamos incorporado.